¿Eso lo mató? ¡No! ¡Con eso lo matamos! ¡Camoncia! ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos amigos! ¡Vas a matarme! Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Viejo sabroso Lo que no me deja dormir por las noches es Era la única opción que había Pues sí, güey, no mames ¡Ah, no! ¡Me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Ah, shit! Aquí vamos de nuevo ¡Returbio! Saber que anoche te vi en mis sueños es lo que me inquieta Era otro universo Recién tuvimos un incidente con el hombre araña ¿El hombre qué? ¡HOMBRE ARAÑA! Sí, que me aman La neta, me gustó hasta Dr. Strange que he conocido Tú no eres mi favorito ¿Este güey no habla español? ¿Este güey no habla español? Y es así de, a ver, tú tampoco, ¿ok? Tú tampoco No fue un sueño, ¿verdad? Los sueños son vistazos de las vidas de nuestras contrapartes multiversales Cósmico Ahora que lo pienso, no sé tu nombre Encuentro esto misterioso ¿Y si me traicionas después como él lo hizo? Creo que tendrás que confiar en mí Ni modo ¡Es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde! Esto es brujería ¿Y alguien habrá enfrentado algo así? ¿Somos una pareja pendeja? ¿Y pero qué? O Messi y yo Ya sabía que tarde o temprano Ibas a venir a discutir lo que pasó en Westview No ¿Qué sabes sobre el multiverso? Pelicón Tenía sus teorías El Spider-Verse ya está confirmado Encontramos a una joven ¿Trae a América aquí? Sospechoso, ¿no les parece? ¿No me dijiste su nombre, verdad? No Chale, ya la cagué, ¿verdad? Y prepárate para entregar a América Chávez al anochecer No va a ser cuando a quien vaya por ella Va a ser la bruja escarlata ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! La persona que según tú iba a ayudarme ¿Es quien busca asesinarme? Sí ¡Ay, pero qué idiota! Camartash debe volverse una fortaleza Unos momentos después Corre ¡No te escaparás! ¡Corre, Forrest, corre! Si quieres a la niña, tendrás que pasar sobre mí Bien ¡Que se armen los pinches chingadasas! No vengas a asustarnos ¡Ay, güey! ¡Ya! Tengo miedo, mamá No falla El universo es muy confuso realmente Quiero que abras un portal para volver de inmediato No Aquí no hay una versión de mí ¿Qué? ¡Jodidos! Estamos jodidos Yo no sé dónde está, así que a menos que haya otro, otro yo ¿Sí? Ya sé lo que vamos a hacer hoy ¿Eh? ¡Qué perro! ¿Estás vivo? Sí Regla número uno de los viajes multiversales No sabes nada de nada Regla número dos Busca comida Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? Relájate tú, Doctor Strange Te robaste todo el traje del Museo de Strange, ¿verdad? ¿Qué? Esto hace gracia El camino de los recuerdos Revire tus recuerdos más preciados a una precios con descuento ¡Qué buen servicio! Son mis madres Tienes razón, ya no hay que perder el tiempo Algunos centímetros más tarde Ay, carajo ¿Lo conoces? Sí, mordo Luego enloqueció y se dedicó a tratar de matarme No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar Mi hermano Es que solo invocar monstruos Necesito que me ayudes a encontrarlos Algo anda mal ¿Qué tenía este té? Solamente hago lo que harías tú No, ya vale madre Mamá, rápido Ven Me perdiste en Hello La historia nunca olvidará tu coraje y sacrificio No, ya vale madre Si yo fuera tú Eso me pondría triste El Dark Hall era una copia El Monte Bundagor Ay, qué miedo, yo me voy Este universo afecta Eso es verdad Eso es verdad ¡Ey! Así que... Nuestro universo es el 838 El tuyo como 616 Es que sí entendí la referencia Oye, sé que no me conoces bien No importa Me rompió el corazón, Mau Los Illuminati Te verán ahora Ahora sí viene el 838 Esta no es una tumba Es un trono Y si esta se cree que se va a salir con la suya Se equivoca Estás en presencia de los Illuminati El varón Carl Mordo Capitana Carly La primera vengadora El rey inhumano Blackagard Voltagón Capitana Marvel Defensora del cosmos Reed Richards De los Cuatro Fantásticos El profesor Charles Xavier Te voy a extrañar viejo amigo Como lo siento Como lo siento No sé por qué estoy llorando Fuimos infiltrados No jodas Ay, qué miedo Yo me voy Wanda Black Bolt puede destruirte Con un susurro de su boca ¿Cuál boca? Eres un reverendo pendejo No tuviste suficiente Haría esto todo No No Basta Esto se va a poner feo ¿Quién lo diría? ¿Qué se podría hacer? El amor por telepatía La luna está llena Mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente La mente te la volaría ¿Están bien? ¿Estás bien? No estoy llorando ¿Estás llorando? ¡Hola niño! Problema resuelto Y uno nuevo empieza Por un demonio Lo que faltaba Ay, no te pases Jodidos Estamos jodidos Qué miedo Sin miedo ¿Quién eres? ¿Qué? ¿Eres? ¿A qué has venido? Mmm El Dark Bolt Sí Es mío Zerrón orto Eso sí que es otra onda ¿Qué haces con el Darkhold? Todos los Strange son iguales No digas mamadas Mary Jane ¿Pero qué no? Una versión de ti tiene que vivir en ese universo Bien pensado Woody Poseer un cadáver Está prohibido Ayaja Se está volviendo salvaje Tendrás que hacer algo más que matarme para matarme ¡Excuse me! ¡Se va a liberar! ¡Toma el poder de América! ¡No! ¿Te llevarás mi poder? No, confía en tu poder ¿Así de fácil? ¡Sí! Te daré lo que quieres Billy Tommy ¡Mami! No nos hagas daño Esto ya no es divertido Es triste Yo jamás le haría Daño a nadie Sí, sí Díselo el juez Rosadito No soy un monstruo No digas eso mi amor Por favor No digas ¡Noooo! ¡Noooo! Te amo en todos los universos ¿Eres feliz? Pregunta interesante Este está hablando una cantidad de estupideces Espera Y que Su Qué bueno que caí en tu universo Cállate Yo no estoy llorando ¡Preturbio! Provocaste una incursión Y tenemos que arreglarlo Nos separamos por el momento Pero nos volveremos a encontrar Para seguir Unidos por la tele Ya se acabó ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video